Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a una opinión sincera, a un análisis transparente y a una crítica constructiva que vengo a traeros del juego Zelda Brave of the Wild. Posiblemente el juego más hablado del momento, el juego más popular de YouTube y supuestamente para la prensa española uno de los mejores juegos de la década, candidato al GOTY 2017 y un juegazo. Yo opino que es un juego maravilloso, que es un juego sobresaliente y opino también que es uno de los candidatos al GOTY, sin duda alguna. Pero amigos, primero pido a todos los espectadores que antes de que juzguéis y antes de que me dejéis un comentario, pido que veáis el vídeo entero y escuchéis todo lo que tengo que decir relacionado con este juego. Porque desde mi punto de vista, Zelda Brave of the Wild se lleva un 10 por llamarse Zelda y ahora lo voy a explicar. Segundo que quiero deciros, no vengo a traeros ninguna crítica desde la ignorancia ni nada por el estilo. No tengo el juego y no tengo la Switch. Lo he jugado, sí, pero lo importante es que me he visto la serie casi entera que está a punto de pasárselo de un YouTuber llamado Kukos. No lo sigo porque me guste, lo sigo porque es de los únicos YouTubers españoles que ha hecho maratones de Zelda. Lleva ya creo que 30 y algo horas de juego porque ha hecho maratones de 6 horas y me he visto la serie entera. Mientras jugaba yo a otros juegos como Battlefield 1, etcétera, yo me ponía aquí la serie y la iba viendo para ver el desarrollo de la historia, el desarrollo de los mundos, de Zelda, las nuevas armaduras, nuevas armas, ver cómo evoluciona el juego, ver una serie. Que yo nunca veo series de juegos, pero este al ser supuestamente uno de los mejores de la década, cómo no tengo la Switch y cómo vengo a traer este criterio y esta crítica, no me gusta subir a mi canal una crítica desde el desconocimiento. Porque es que he visto que otros YouTubers han subido una crítica y una opinión sin ver el juego prácticamente. Y yo vengo a traeros una opinión viendo el juego casi ya al 80%, o sea, vengo a traer una opinión con conocimiento, que es lo que os quiero decir. También lo he jugado y lo he probado, ¿vale? Entonces, vamos por partes. De fondo estamos viendo un gameplay que he puesto, que me llamó la atención y es un gameplay que se ve muchas cositas del juego. Y bueno, chicos, de verdad, os digo que Zelda Breath of the Wild me parece un juego maravilloso, un juego fabuloso y un juego que para cualquier fan de la saga le va a encantar. Pero no creo que ni sea de los mejores de la década, no creo que sea un juego que pase a la historia y no creo que sea una leyenda. Porque, de verdad, juegos como Skyrim, por ejemplo, que desde mi punto de vista hicieron historia y mucha gente está de acuerdo, les dieron un 9,4. Entonces creo que el 10 que le han puesto es porque se llama Zelda. Y vamos a leer ahora análisis de revistas españolas incoherentes y sobre todo cosas que no tienen ni la mera gracia ni el mero sentido. El juego salió con problemas de bajones de FPS y eso yo creo que una consola que se acaba de lanzar al mercado no tiene sentido. Que un juego te dé bajones de FPS saliendo de una consola nueva al mercado creo que es un fallo erróneo y creo que es un fallo que si se hubiera corregido podríamos estar hablando ya de un título mucho más perfecto. Luego, el tema de los gráficos, quitando que sea una Nintendo y yo he tenido Nintendos, esta última no me la he comprado, opino que no son tampoco unos gráficos de escándalo. Que más bien son gráficos de Play 2, quitando, lo sé, que son, como digo, es una Nintendo, pero opino que también veo, hemos visto, al menos yo he visto, bugs gráficos bastante incoherentes. Aunque también cabe destacar que los Nintenderos han dicho que se aprecia mucho mejor este Zelda Breath of the Wild en una pantalla que en la propia consola. O sea, esto es algo que tiene que saber la gente. Tercero, la historia es muy, muy sencilla. Yo creo, y aquí los Nintenderos, de hecho lo he leído en los foros y la gente está de acuerdo, en que la historia de esta Zelda es muy simple. O sea, no tiene profundidad como lo tuvieron otros celdas, como el Ocarima of Time, que no me salía el nombre, que opino que ese juego sí que pasó a la historia y opino que es uno de los mejores lanzamientos de la historia del mundo de videojuego, pero opino que este no. Supuestamente este es un juego rompedor, estamos en un mundo abierto, ¿cuántos juegos no hay de mundos abiertos? Es cierto que este mundo abierto, maravillosamente, visualmente, es bonito, siempre con los gráficos de Zelda Breath of the Wild, pero opino también que hay muchos juegos abiertos con más cosas que hacer. Opino que el mundo, dentro de lo que cabe, de hecho hay mucha gente quejándose los foros de esto, no están muy llenos, no veo mucha, digamos que no veo mucha vivencia en los mundos. Hay partes que he visto que van con la pradera, con el caballo, etcétera, y veo que como el mundo que es bonito, visualmente es bonito, pero que faltan cosas por el mundo, animales, enemigos o lo que fuese. Veo que es como un mundo a veces que está un poco muerto, quitando que visualmente cumpla. Entonces esto es otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención. Los mundos son muy variados, eso sí, no nos vamos a contar con mundos repetitivos. Y luego el tema de las misiones, pues las misiones no son rompedoras, son misiones clásicas de un sandbox. Ve aquí, coge cinco manzanas, mata a estos tres, tráeme esto, tienes que rescatar a mi hijo que lo ha perdido en tal sitio. Son misiones clásicas. El tema de la equipación, lo mismo, como cualquier juego de rol, siempre equipándonos con mejores armaduras y armas, pero siempre con el toque de Zelda. Dicho esto, he tenido mi análisis de lo que he visto, que como digo, habré visto ya 30 y pico horas de juego. Dicho esto, sigo opinando que el Zelda Breath of the Wild es un juegazo, pero opino que es un juego de 9, 9,5, joder, que es una buena nota, pero no opino que sea un juego de 10. Porque un juego de 10, al fin y al cabo, ¿qué es? Un juego prácticamente que pasa a la historia, que es que en lo que es su género y en lo que es sus recursos es perfecto. Y este no lo es, porque ya sale con defectos de FPS estables, que eso a muchísima gente le ha molestado. Ahora paramos el gameplay y nos vamos a ir a análisis de páginas. Vale, nos vamos aquí, en 3 de juegos. Inolvidable, un 10. Los lectores, la media es un 9,8, ¿vale? Que luego veremos a análisis de los lectores. Bueno, destacan que todas estas cosas que he dicho, mazmorras, el mundo abierto es descomunal, como digo, el mundo abierto está muy bien. Hay muchas cosas que hacer, son misiones tópicas, pero opino que el mundo a veces está un poco muerto. Y ahora, mirad, los jefes finales, lo he dicho antes, los jefes finales no veo que sean unos jefes que recordaremos. Esto es importante en un juego como Zelda, porque los juegazos clásicos, véase Metal Gear, véase el Zelda Ocarim of Time, véase el clásico de Mario, véase, yo que sé, Red Dead Redemption, que para mí fue un juegazo. Pero recordaremos villanos y recordaremos bosses y enemigos, porque los tendremos en la memoria tanto en la lucha como en el desarrollo de ese personaje. Entonces, en este juego yo he visto que los bosses y enemigos no son más allá que una simple aparición, una lucha muy espectacular dentro de lo que cabe del juego y poco más. Entonces, aunque es convincente, los jefes finales no están al mismo nivel que otras entregas. Ya tenemos un pero. Segundo pero, algunas ralentizaciones fruto de las limitaciones en hardware. Y le ponen un 10. Un juego que tiene ya dos fallos como estos, que son dos fallos importantes, como que si sale la Nintendo Switch, que es una consola que está causando repercusión, que está vendiendo muchísimo, etc. Si ya sale el primer juego, que es un juegazo, el Zelda Breath of the Wild, con fallos de ralentizaciones, un juego no se puede llevar un 10. Porque eso es un fallo de optimización del juego y ese juego no se puede llevar un 10. ¿Qué pasa? Se llama Zelda, le ponen un 10. Tú a este juego lo llamas Pepe, Breath of the Wild o cualquier otro nombre y yo me juego el brazo izquierdo a que este juego no recibe un 10. ¿Qué os quiero decir con esto? No tengo envidia por el 10. O sea, yo aprecio un juego que tiene un 10, pero me da pena que la prensa española, digamos, se baje los pantalones de esta forma. Es lo que os quiero decir. Luego nos vamos aquí. Merry Stadium, ¿vale? Lo mejor tal, 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 tal. Lo mismo más o menos que el anterior, aunque este tiene un diferentes análisis. Y lo peor, ciertas bajadas de framerate y alguno de popping en la generación de objetos. Es posible que el elemento de la durabilidad de las armas frustre más de uno. Esto es otra cosa. Esto es un... Mirad, justamente esto es una cosa que a mí no me... Yo vi el... Como digo, vi la serie de este youtuber y eso es una de las cosas que menos me quejé. El tema de que las armas se te fuesen a romper por la durabilidad. Pero aquí es lo que me llama la atención. Obra maestra 10, jugabilidad 10, gráficos 9 y sonido 9. Y le dan de nota al final un 10. Esto es una incoherencia en toda regla. Si me estás dando en gráficos un 9, que ya lo veo yo muchísimo. En gráficos 9 es gráficos de sobresaliente. Y Zelda Brave of the Wild tiene unos gráficos de 8. Unos gráficos muy buenos. Sonido 9, una banda sonora que cumple. Yo lo veo demasiado elevado. Yo le voy a dar en sonido un 8. Pero esto es una incoherencia completamente. Porque están puntuando en jugabilidad y obra maestra. Le están dando un 10. Y en gráficos y sonido le dan un 9. Lo cual la media saldría en 9,5. Pero no, aquí deciden ponerle un 10 por la puta cara. Luego, curioso que en esta página no se quejen de los bosses enemigos finales. Cosa que me llama la atención. Vale amigos, ahora en este caso nos vamos a ir a Vandal. ¿Vale? En Vandal tenemos puntos positivos. Una libertad enorme. Cada segundo que juegas es divertido y sorprendente. Completamente de acuerdo. Muy estimulante y te obliga a experimentar y pensar. Vale, puntos negativos. Una historia demasiado sencilla y convencional. Lo que os he dicho. Es una historia muy simple. Problemas de rendimiento bastante importantes y enemigos finales que no están a la altura de la saga. Nota 9,5. Esta es una de las notas que más se me acerca a mí. Aún pienso que es una nota muy elevada. Ese 9,5. Tenemos que recordar que un 9,5 es un juegazo auténtico. Véase. Red Dead Redemption. Skyrim. Que son juegos que tienen 9,4. Y yo Skyrim. Red Dead Redemption. Sin ser fan los veo juegos casi de 10. Porque creo que han sido juegos que han pasado a la historia. Red Dead Redemption está considerado el mejor western acción y shooter que se recuerda en la historia de los videojuegos. Skyrim es un juego que causa una repercusión en YouTube. Y una repercusión a nivel jugable impresionante. Causando un juego histórico sin duda alguna. Nos vamos a IGN. ¿Vale? Otra página. 9,6. Bajanas de Freys en ciertas ocasiones que se acabe. Esto me hace mucha gracia que pongan un punto negativo que se acabe como lamiendo el culo a Zelda. Chicos, a ver. La conclusión que os quiero sacar con estos análisis no es poner verde a Zelda ni mucho menos. Es simplemente ver que no es un juego perfecto como la gente se está creyendo. Y que no es un juego de 10. Es simplemente decir que el Zelda se ha llevado un 10 porque se llama Zelda. Tú a este juego lo llamas de otra forma. Es que de verdad me encantaría retroceder en el tiempo. Y digamos que este juego se llamase de otra forma. Yo que sí. Imaginaros que se llama The Castle. El castillo Breath of the Wild, por ejemplo. Y es otra compañía. Y es el mismo juego. Con otro personaje, digamos. Y el juego, os digo, que no se lleva un 10. Estoy 100% seguro. Y los nintenderos y los fans de Zelda lo han reconocido. No traigo un análisis de la ignorancia. He visto la serie de un youtuber. Me he visto 32 horas de juego. He jugado un poquito al juego. Y luego, lo mejor del caso es que he hablado con amigos que tienen el juego. Se ha hablado con ellos y ellos mismos me lo dicen. Si es un juego maravilloso. Pero no es un juego de 10 sitios. Yo ya lo sé. Entonces, simplemente, yo quiero traeros este vídeo. Porque me he fijado que aquí la gente lamiendo el culo a Zelda como el mejor de la década. Mejor de la historia. Repito. Es un juego maravilloso. Sí. Es un candidato al GOTY 2017. Sí. Es un juego sobresaliente. Sí. Es un juego de 9. Sí. O sea, que no estoy diciendo que sea un mal juego, etc. Estoy diciendo que las notas se han inflado de una forma increíble. Y que veo análisis incoherentes. De que les estén poniendo dos pegas. Incluso aquí otras dos de lo mismo. Y al juego le pongan un 10. Incluso aquí esta incoherencia de 9 gráficos. 9 sonido. Jugabilidad 10. Y pum. Y le cascan un 10. Es como si el profesor te dice. Jesús. Mira. Has sacado en esta pregunta un 8. En esta otra pregunta un 9. En esta otra pregunta un 8. Y en esta un 9. Y en esta un 10. La media un 10. ¿Te casco un 10? Entonces dices. Vale. De puta madre, ¿no? El profesor me casco un 10. Pero no tiene sentido. Si le tienes que poner un 10. Ponle un 10 en gráficos también. Cosa que no tiene. Si es que. A ver. Analicemos. Gráficamente el juego no es un 10. Tiene bajones de FPS. Lo cual es lo que os digo. Si es que aquí hay que traer la transparencia. O sea. Tenemos que ser críticos chicos. Entonces. Un juego. Al fin y al cabo. La pregunta es. ¿Por qué se le da 10 a un juego? ¿Por qué se le da un 10 a un juego? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es perfecto. Yo creo que un 10 a un juego es. Que ese juego. Con esa consola. O los recursos que se le solicitan. Es prácticamente casi o perfecto. Bueno. Un juego que pasa a la historia. ¿Vale? Yo opino que eso es así. Yo opino que hay muchos juegos. Que nos han llevado un 10. Y se merecieron un 10. Como los que he mencionado. Mucha gente está. De acuerdo conmigo. Por ejemplo. GTA San Andreas. San Andreas. Para mí fue un juego mítico. Y en su época fue un juego de 10. De hecho está. Rememorado. Y recordado. Como uno de los mejores juegos. De la historia. Porque fue un juego histórico. El GTA San Andreas. Y no soy fan de GTA. Que conste. El Zelda Ocarim of Time. Fue un juegazo. Porque en los recursos que tenía. En su época. Fue un juego. Prácticamente perfecto. Pero este juego. A la altura que estamos de generación. Que salga con bajones de FPS. Que tenga. Villanos y bosses sencillos. Que tenga una historia sencilla. Que el mundo no esté tan vivo. Ya son fallos. Para catalogarlo. Como bajarle. Muchas. Muchas décimas. Y muchos puntos. Entonces. Opino. Que Zelda. Se ha llevado un 10. Porque se llama Zelda. Y eso es así. Y muchos nintenderos. Me lo han reconocido. Simplemente. Quería traeros mi análisis de este juego. Me he tragado una serie de un youtuber. Joder. Que esto no lo ha sido. Tragarme la serie de un juego. No lo hacía desde hace un montón de tiempo. Porque yo soy youtuber. Y no me trago serie de otros juegos. Pero al ser un juego tan hablado. Pues he dicho. Este juego lo tengo que ver. Para poder traer a mis suscriptores. Un análisis mío. Y que sepan mi opinión. Y aquí la tenéis. Opino. Que es un juego maravilloso. Que es un juego de 9. 9,2. Juegazo. Pero ya está. Ahí se acabó. No es un juego histórico. No es una leyenda. Y no creo que vaya. Lo vayamos a recordar en 10 años. Como. Oh. Es Zelda. No. Recordaremos en 10 años. Zelda. Hostia. Sí. Me acuerdo. Qué juegazo. Con esa expresión. Y opino que es un fallo enorme. Enorme. Pero enorme. Que dé problemas de rendimiento. Cuando sale un juego con la Nintendo Switch. Creo que eso es un fallo. Que no se tenían que haber. No tenían que haber consentido. Pero bueno. Que es un amigo youtuber. Ha subido también un vídeo a su canal. Más o menos parecido al mío. Él siempre con su forma de hablar. Y yo con la mía. Diciendo lo mismo que yo. Más que nada. Y es un vídeo que le han dado muchos likes. Porque ha dicho la verdad. Y la gente ha estado de acuerdo. Yo simplemente vengo a criticar a la prensa española. De que tienen miedo. Parece ser de que a juegos con el nombre de Zelda. Les pongan menos de 10. Yo no sé si no creo que hayan pagado o comprado estas revistas. No lo sé. No quiero juzgar de esa forma. Porque no sé quién para decir eso. No es tan cantoso en este caso. Porque opino que este juego es un juegazo. Pero claro. Si fuese un juego de 7. Que le dan un 10. Pues sí que digo. Esto es muy cantoso. Como ha habido casos de juegos de 8 y medio. Como Call of Duty. Se merecía un 5 mínimo ese juego. Eso sí que es más cantoso. Pero en este caso. No es tan cantoso. Porque estamos hablando de un juegazo. Pero opino que no es un juego de 10. Y que creo que le han dado un 10. Es por el nombre de Zelda. Y yo es lo que os digo. Aquí os dejo la pregunta. ¿Qué hubiera pasado si este juego se llama de otra forma? Sin más me despido. Mi sinceridad y transparencia siempre con todos vosotros. La gente que no esté suscrita a este canal. Os invito a que os suscribáis. Porque soy un youtuber muy sincero. Muy transparente. Sé que este vídeo tendrá más delay de la cuenta. Pero siempre estaré en este canal. Con la sinceridad y transparencia. Y con mi opinión por delante. La gente que ponga un dislike. Solo pido que me dejéis un comentario. Diciéndome por qué. Que me dejéis un comentario. Y yo os responderé. Evidentemente. Y la gente que tenga un análisis suyo de este juego. Y que os parezca esto del 10. Y que os parezca mi pregunta de. ¿Es cierto que si este juego se llamase de otra forma? ¿No tendría un 10? Esa es la gran pregunta que os traigo en este vídeo. Dejadme un buen comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Y un abrazo. Y hasta la próxima.